La vida, solamente una vez Y nada más Una vez, nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino de mi soledad Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Lula que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde, a dónde tú vas? Dime si esta noche Que tú te vas de ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién? Dime con quién está Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelvo allí Que las rondas No, no, no son buenas Que hacen daño Que dan pena Y que se acaba Por llorar Me cansé Me cansé De rogarte Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Ya no quiso Escucharme Si sus labios Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Que ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Mujer Si puedes tú con Dios Pregúntale si yo Alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo Espejo De mi corazón Las veces Que me ha visto llorar La perfidia De tu amor Te he buscado ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Que me ha visto llorar De tu amor Que me ha visto llorar Te he buscado